Vamos a hablar también de un personaje, de Lionel Scaloni. La verdad que nos ponemos a analizar a la selección argentina. Aquí, digamos, habrá detractores de la selección argentina. No podemos tapar el sol con un dedo que realmente le tocaron los rivales más sencillos. Le tocaron siempre los rivales más sencillos. El grupo de Argentina fue un grupo, la verdad, al final de cuentas se demostraría que fue el grupo más mediocre del mundial. Pero también tenemos que recordar que España quedó fuera ante Marruecos. Que España perdió con Japón. Que Alemania perdió con Japón. Fue el mundial del caos. Y se supieron sobreponer, creo que una figura principal dentro de la selección argentina es Scaloni. Porque si cometió el error, como lo dejamos en esta, aquí le vamos a dejar una tarjeta. Cometió el error de otros entrenadores de querer agradecerle a lo que les dieron, a los futbolistas que le dieron el triunfo de la Copa América. Un mundial no es para agradecer, un mundial es para irlo a ganar. Cuando vas a agradecer te equivocas. Y sentó a su delantero, al que le había dado la mayoría de los goles, a Lautaro Martínez. Y puso a un jovencito que se ha jugado con el Manchester City, pero los menos partidos. Pero que venía fino y venía metiendo goles. Entonces tenemos que darle su merecimiento a quien Honor merece. Los cambios en ese partido llegaron tarde. En este partido sí se me decía que le decía a mi esposa, es que ya tiene que meter cambios. Porque los cambios de Francia los están aplastando. Obviamente, obviamente el tipo sabe más que yo. Quizás eso fue. Y se ve en el resultado. Quizás lo metió en el momento que él evaluó que tenían que hacer. Y le respondieron. Porque llegaron a tener oportunidades. Acá el problema, la verdad que Lautaro Martínez no estaba para meterle un gol ni al arco iris en este mundial. Lamentable el nivel, la presión que traía el chico impresionante. O sea, la verdad, uno lo ve jugar en el Inter de Milán. Y lo ves jugar en la selección argentina. Una presión enorme también, la verdad, jugar un mundial. Recuerdo que un amigo mío que jugaba en equipo de fútbol se presionaba porque le gritaban los defensas. ¡Tira! ¡Tira! Imagínense tener la presión de Lautaro Martínez. Se orinan los pantalones en pleno partido. Así de simple. Lionel Scaloni, la verdad, novato. No le podemos quitar el término novato porque es un novato. Y la verdad, el tipo supo también, además, poner a los futbolistas al frente. Esos entrenadores me gustan. Los que no se cuelgan todas las medallas. Los que quieren que sus futbolistas luzcan y se ponen entre las sombras. Eso me gustó también de Lionel Scaloni. La verdad también, honor a quien honor merece. Estuvo muy bien Lionel Scaloni. Era la duda que teníamos de la experiencia que tenía. Y supo responder. Y es de las cosas locas de la vida que Argentina siempre iba por sus mejores entrenadores. Aquí, déjame llevarme a Pasadella. Aquí nos llevamos a Coco Basile. Entrenadores que ganan mucho en los equipos. Vamos a ver a quién nos buscamos. Al Tata Martínez que ganó con Newells. Que con Paraguay hizo un buen mundial. Hay que llevárnoslo. Que dirigió al Barcelona. Y no dio los resultados. Y este entrenador que estuvo dirigiendo a jóvenes. Muchos de los que después los agregó a la selección mayor. Y es de las cosas que a veces nos dice también lo que a veces queremos ver los entrenadores. Se quieren ver ellos como los maestros. Como los que inventan. Y nos llevan diciendo. Luis Enrique se quiere inventar. Como que voy a usar la tecnología. Voy a hacer esto. Y así vamos a ganar. Y da los resultados que da. Hace el completo ridículo Luis Enrique. Y alguien como. Como Lionel Scaloni. Sin tanto ruido. Vean nomás lo que hizo. Campeón del mundo. Aquí también hay que tomar en cuenta. Que los argentinos son de los técnicos más cotizados del mundo. Aquí en México han quedado campeones del mundo. Varios argentinos. El propio Pasarela. Matías Almeida. En España han quedado campeones argentinos. Un reconocimiento la verdad para Lionel Scaloni también. Saludos amantes del fútbol llanero. Del Yogo Bonito. Les dejamos estos videos recomendados. Si les gustó este video. Den me gusta. Comenten y compartan. Para que lleguemos a más personas. Suscríbanse dando clic en el logo. Tenemos tutoriales. Hablamos de los grandes cracks. Y de este hermoso deporte llamado fútbol. Nos vemos. Gracias por ver este video.